Y que tal amigos, como están? Pues este hermoso día me encuentro aquí en Jardines del Recuerdo. Hoy es 2 de noviembre, estamos aquí, verdad, visitando a algún familiar que ya partió de este plano, por si por aquí lo tenemos, verdad, hay que venir a explorar, dejarles en su detallito, aunque ellos ya no tengan esto físicamente, verdad, pero nosotros tenemos ese recuerdo, ese detalle de venir a dejarles, aunque sea una florcita, y pues como pueden observar, hoy se encuentra muy lleno, muchas personas han venido a ver a su ser, verdad, que tienen aquí, este, en su cuadrito, verdad, para poderle dar unas palabras, o sea, ya no sé, pero nosotros siempre lo hacemos, así que pueden observar, se encuentra muy lleno, muchas personas decorando, verdad, ahí a su ser, a su familiar, a su mamita, a su abuelita, verdad, a ese papá que perdimos, que está acá, y lo han venido a explorar, verdad, muchas personas tienen bonitos recuerdos, pues que vienen a compartir este hermoso día, este 2 de noviembre, y pues nosotros también aquí andamos, verdad, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido otro día más de vida, pues aquí saludándola a todos ustedes, mis queridos seguidores, como pueden observar, verdad, la fuente que está aquí, ahora este día, para que todas las personas que gustan tomar con una foto, se la pueden tomar y comentar, verdad, hay que visitar en familia, hay personas que han traído su banquito, verdad, traen ahí su comidita también, que están ahí detectando familiarmente, este, en este día, verdad, porque hay personas que no pueden venir, y pues han hecho un esfuerzo para poder venir a visitar a su familia que tienen aquí, en Jardines del Recuerdo, y nosotros aquí compartiéndoles un pequeño video de lo que andamos haciendo, verdad, porque nosotros siempre andamos trabajando, y pues aquí andamos también, eh, recién con este pequeño video para darlos a conocer a ustedes y con más de cuentas aquí de Recuerdo. Hola amigos, pues como pueden observar, verdad, este, muchas personas han venido aquí a dejar su, su arreglito, verdad, de florcitas, como pueden observar, se ve muy colorido, pues nosotros aquí, este día nos encontramos en una misión que me habían encomendado, pues gracias a Dios todo salió bien, y pues como pueden observar, todas las personas hacen como ese bonito detalle, de venir a ponerle ese detallito, a decorar con esa florcita, ese ser que hemos perdido, verdad, que todavía los tenemos en el recuerdo, y pues aquí andamos, verdad, como les había comentado, pues trabajando, y pues de paso visitando a algún familiar que tengan por aquí también, verdad, así que pueden observar, muy bonito se ve Jardines del Recuerdo, muy colorido, verdad, y pues ahí les agradezco a todos y a las personas también que me dan mis trabajos, se los agradezco mucho, y pues por aquí andamos visitando a un familiar también que tenemos, aprovechando, verdad, que andamos en Jardines del Recuerdo.